No solo en China, sino en todo el mundo. ¿Quién va a garantizar la inversión, comandante? ¿Los 40 mil millones de dólares que nos va a poner? Vuelvo a repetir. Hay un doctor que anda buscando inversionistas. Está abierto a todo el mundo. ¿Pero se tiene que tomar un proceso de licitación? Me imagino que a la hora de las obras, a la hora de las obras, se habla de un canal húmedo, un canal seco, dos aeropuertos, etc. A la hora de las obras, todo el mundo hace mecanismos para escoger los mejores tres y las mejores tres días. ¿Qué garantía habrá de la participación en la mano de obra local, tomando en cuenta que no hay mano de obra calificada para un proyecto? Bueno, yo creo que ahorita tenemos que buscar que en cuanto arranque entre todos los nicaragüenses que puedan trabajar y por otra parte, pues debemos dedicarnos a más gente. Yo les decía que ahorita, por ejemplo, en el caso de las PYMES, veíamos con ellos que nos pasaran cuáles eran las necesidades de formación de cuadros técnicos que tienen. Porque a veces aquí en el país tenemos una mala confusión y ellos cayeron en esa trampa. Me dieron un montón de amigos en la base de que Inatec tiene programados 68 mil capacitaciones y que ellos creen que deberían de estar en el Consejo Directivo. Pues está bien todo, porque todos queremos componer el mundo desde arriba. Pero les decía que lo más importante para ellos era decir, hombre, yo necesito que me capaciten tanto para las clases turísticas, tanto para... Ahorita que hablamos, por ejemplo, de ver cómo el Estado los prioriza en la cúmula de las necesidades escolares y actúmicas, como ustedes dirían, hay que estar en su posterioridad. Es decir, es decir, es decir, que me capacita entrar a la gente en carpintería o en zapatería o en chastrería. Pero igual no pasa.